Mi nombre es Salvador Sánchez y soy viceministro de la presidencia en Panamá. El público, cuando se plantea los problemas de ciencia, normalmente lo hace en clave de los productos que les impactan directamente. Pero la intención que tienen organizaciones como Senacid son las de buscar un apoyo ciudadano a la inversión que hace el gobierno nacional en investigación. En la medida en que nosotros vamos agregando progresivamente recursos a la investigación, podremos también contribuir desde Panamá al desarrollo. Bueno, lo que se ha encontrado claramente es que el sistema de investigación tiene distintos escenarios en los que hay que tratar de hacer contribuciones específicas. Uno de esos escenarios es el de la búsqueda de talento nuevo, encontrar que la gente reciba los apoyos necesarios para hacer carreras en el mundo de la investigación y de la ciencia y de la tecnología. Y otro de esos campos es también el de reforzar las instituciones que realizan investigación o inclusive crear nuevos centros de investigación cuando así se requiere. En esta perspectiva no solamente se trata de crear conocimiento nuevo, sino que debemos hacer que el conocimiento disponible internacional o nacionalmente o que se crea nuevo llegue a los tomadores de decisión. Solamente a través de la incidencia sobre los actores públicos que toman decisiones de interés para toda la ciudadanía podríamos lograr que el conocimiento que se crea genere beneficios concretos para la población. Los think tanks son para nosotros justamente aquellos centros que tienen claramente en su vocación no solamente la creación de conocimiento o la divulgación de conocimiento, sino incidir en que el conocimiento toque a las puertas de los tomadores de decisión y sean capaces los tomadores de decisión junto a los think tanks de incorporar la evidencia a la política pública. Hay que recordar que Senacite está desarrollando varias iniciativas específicas sobre think tanks y una es respaldar a la consolidación como organizaciones dedicadas a la investigación y a la incidencia de varios centros de investigación panameños. Esos centros de investigación están representados en este evento y gracias a esta oportunidad van a poder entrar en contacto con otros centros dedicados al mismo tipo de trabajo de investigación y divulgación de conocimiento. De aquí en adelante lo que nosotros calculamos que puede obtenerse es más colaboración horizontal entre centros que en distintos países buscan los mismos objetivos y ese intercambio de información que para el campo de la ciencia es indispensable.